Hola amigos, yo soy Felipe Galofre y hoy quiero mostrarles una receta fácil y rápida para hacer unos brownies en cuarentenados. Lo primero es mantener todo bien limpio, desinfectado y tener todos los ingredientes listos ya para empezar de una vez. Mantequilla 100 gramos Chocolate amargo 40 gramos Harina de trigo 120 gramos Azúcar morena 150 gramos Cocoa 40 gramos Huevos 3 unidades Cereza 6 unidades Y por último una cucharada de harina y dos cucharas de cocoon. Nuestro molde lo engrasamos con un poco de mantequilla en el fondo. Luego tomamos el harina y la cocoa y lo pasamos por un colador para que no nos queden partículas grandes. A este proceso se le llama tamizaje. Repartimos muy bien nuestra mezcla de harina y cocoa por todo el molde. Yo en mi caso estoy tomando tres moldes, así que el sobrante de la harina y la cocoa se lo paso a los demás moldes y hago lo mismo. Preparación A fuego muy bajo ponemos a derretir la mantequilla con el chocolate. Por otra parte, tamizamos la harina de trigo y la cocoa, moviéndola muy bien para que todas las partículas queden bien finas y no se nos produzcan grumos. Luego agregamos los huevos y con la ayuda de una batidora empezamos a batir a velocidad baja. Si no tienes una batidora te puedes ayudar con un tenedor. Posteriormente agregamos la mantequilla y el chocolate derretidos pero no calientes y batimos. Por último agregamos el azúcar morena y batimos muy bien para que no nos queden grumos. Ahora si terminada la mezcla empezamos a enmoldar. Y como paso final tomamos nuestras cerezas previamente cortadas por la mitad y decoramos nuestros moldes como nosotros querramos. Precalentamos nuestro horno por 5 minutos a 180 grados centígrados o a 356 grados Fahrenheit. Y cocinamos nuestros brownies por 30 minutos. ¡Suscríbete al canal!